La equinoterapia es uno de los tratamientos más completos en lo que a rehabilitación se refiere. Nuestra ciudad es una de las beneficiadas en uno de los proyectos más ambiciosos de la prefectura y de la empresa solidaria de la provincia. Las actividades ya iniciaron, los trabajos están en marcha y los beneficios son muchos. Hablaremos de estos casos y acerca de los trabajos a futuro. La equinoterapia conocida desde siempre por sus múltiples beneficios. Se trata de una alternativa terapéutica basada en los estímulos de los músculos y articulaciones del paciente a través del movimiento tridimensional del caballo. El contacto con el equino mejora los niveles de comunicación y de personalidad de cada uno de los individuos. En la mayoría de estos casos son personas que adolecen de enfermedades o discapacidad. Para que un tratamiento de este nivel tenga éxito, debe ir acompañado de un equipo profesional y técnicos en la rama. Es por eso que la empresa pública social Santo Domingo Solidario, brazo ejecutor de la prefectura de Los Áchilas, realizó un acto muy especial para dar a conocer a la ciudadanía y a los beneficiados todos los pormenores de esta nueva etapa. Este es un proyecto que tiene una misión muy especial, devolver alegría, esperanza, devolver sonrisas, devolver incluso calidad de vida, bienestar a nuestros niños y jóvenes de nuestra provincia. Este proyecto emblemático y que se viene ejecutando por segundo año consecutivo, tendrá un tiempo de duración de seis meses y que beneficiará a más de 80 pacientes, en especial a niños y jóvenes con limitaciones físicas e intelectuales. Aspiramos este proyecto institucionalizado, ese es el objetivo, esa es una aspiración, es una meta que se ha planteado la prefectura y Santo Domingo Solidario. En los próximos días, en las próximas semanas, aspiramos contar incluso con el terreno que nos va a permitir iniciar el proceso constructivo de lo que será la infraestructura propia del Centro Integral de Equinoterapia para la provincia de Santo Domingo. Esta terapia que emplea a El Caballo como herramienta terapéutica es integral, promueve la rehabilitación de personas con discapacidad a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social. Verles a nuestros niños, a nuestras niñas con discapacidad, teniendo acceso a la verdadera calidad de vida, es lo que a nosotros, en este momento, estando al frente de estas instituciones, nos motivan día a día. Hay que destacar que este es el único proyecto social público presentado en el país y que pronto se espera que el Cantón La Concordia sea otro punto de avance. Ya sustituimos una mesa de diálogo con el abogado Pedro Alcíbal con la finalidad de poderlo replicar en La Concordia. Estamos buscando el espacio público, el espacio adecuado para que también los grupos vulnerables que existen en el Cantón La Concordia puedan recibir este tipo de terapia. En este caso es la equinoterapia. Trabajar para el ser humano es la misión de la prefectura, es lo que destacaron las diferentes autoridades. Precisamente nuestra constitución garantiza el derecho y la atención prioritaria a estos grupos de atención prioritaria también y a estos grupos vulnerables. Así es que nos sumamos a esta iniciativa siempre nosotros desde las leyes, ellos desde la práctica, desde la operatividad, poder concretar estos beneficios que indudablemente cambian la vida y mejoran la vida de aquellos niños que tanto lo necesitan. Felicitar a la empresa pública de lo social por estas iniciativas porque ayudan mucho a los niños con este proceso de equinoterapia que será acá resaltar y obviamente invitar a que se sigan estos proyectos realizando en la provincia. Base importante de este proyecto son los padres y madres de familia que optimizan su tiempo para el mejoramiento del desarrollo intelectual de sus hijos. Calificarlo como bueno es minimizar las cosas, pero ha sido una forma excelente por su amplia, ¿cómo le digo? visión, porque a través del caballo se ha generado confianza, se ha generado una forma de ver la vida diferente, porque anteriormente a mi hija le tenía miedo a lo que es animales, los caballos que no, los animales que no conocía y ahorita se apega más a ellos por lo que se dio cuenta que no son dañinos. Mi hija Daniela nació con síndrome Down, ella recibe la equinoterapia desde el año pasado y realmente ha sido muy importante porque en el desarrollo de estos niños es importante cada terapia que se les da para su mejor desarrollo. Actualmente ella ya logra sentarse, ella logra ponerse de pie, entiende, entiende muchas cosas. Este tipo de terapias con nuestros amigos Los Caballitos se realizarán todos los días, entre semana, en el complejo Yabelmín, ubicado en la vía Akinindé, en horarios rotativos de mañana y tarde, previa cita y agenda. ¡Te veo! ¡Te veo!